¡Mama! Que no sufrió por amor, qué nos cuidará Que no llorar y un adiós, que van a cambiar Que no sufrió por amor ¡Hola, manos arriba! ¡Hola, Tulia! ¡Rícola! ¡Hola, chico! ¿Qué tal? ¡Hola, cómo estás? ¡Ay, yo estoy feliz! ¡Qué lindo! ¿Dónde está la mujer? ¡Está abandonada! ¡La mujer está abandonada! ¡Que levante la mano! ¡Eh, Tulia! Mi botella. Una sorpresa extraordinaria. Estemos preparados. ¿Y sabes quién está acá en el escenario? ¡Nada menos que tu chiquitito! ¡Venga, venga, venga tu chiquitito acá! ¡Y ahí lo tiene presente a tu chiquitito! ¡Eso! ¡Ah, sí! ¡A ver! ¡A ver, ahora, papito! ¡Pégame, pues! ¡A ver, pégame, pues! ¡Pégame, pues, te pego! ¡Pégame, pues! ¡Comienza la bronca y sale la chela! ¡Sale la chela! ¡Sale la chela, la chela! ¡Ya va, ya va! ¡Ya va! ¡Venga! ¡Venga, tú! ¡Venga, tú! ¡Venga, ven! ¡Ah! ¡Venga, ven! ¡Escúchame, papito! ¡Tú soy recontra chorada! ¡Ah, feo! ¿Ya? Porque cuando tú le animas, los cerros bajan. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Es una bonita! ¡Qué buen día! Te traigo a mi gente, te meto cuchillo, ¿ya? Te hago una operación sin anestesia. Tú no me conoces, papito, ¿ya? ¡Ah! ¡Pégame, pégame, pégame, pégame! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Pégame, pégame, pégame! ¡Pégame, pégame, pégame! ¡Proiones después! ¡Ustedes ya saben quién! ¡Ah! ¡Mira luego ahora! Perdón, Julia, ¿qué cosa has dicho? ¡Mira luego ahora! ¿Y qué significa eso? ¡Ay! ¡Léxico de la bucho! ¡Mira luego ahora! ¡La última moda, señoras! ¡Mira luego ahora! Ven para defografar con... ¡Ay! ¡Ay! Tranquila, 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 tranquila. Tranquila. Y la bronca se pone. Y la chilitrina sigue saliendo, señores, a montones. Los cuchillos vuela, increíble La rica cu, cu, cu Y ahora sí, a cualquerita Todos esos cobardes ya Lo pasado, pisado, enterrado Papi, que venga cualquiera acá A cualquiera ya por si acaso Aquí estoy pues A ti también, ¿sí? ¿Por qué no hacen lo mismo conmigo? Haz lo mismo conmigo Haz lo mismo que se ha hecho con ese chivón, a ver, ¿no? Nadie que jujujujú Nadie que jujujú, oye ¡Ay, Juan! No, 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 Juan Juan, prensita Escúchame, he venido, ¿sabes para qué? Ay, prensita, tú sabes que generito No, 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 no Nada, 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 nada He venido aquí a arreglar ese problema que hemos tenido Oye, tú has estado hablando Oye, que yo te he pegado Hazme el sabor, dime ¿Cuándo estas manos te han tocado? ¿Cuándo? Marín, tú me has pegado a mí Tú me has roto la nariz una vez Mira, mira, mira la nariz ¿Qué? Está toda abierta, mira, está toda abierta ¡Aaah! La gente sigue entrando ¡Prensita! ¡Prensita! ¡Ay, Juancito! ¡Prensita! No, no, nada de prensita, no Quiero que ahora Ahora mismo me expliques Mira, todo lo que tienes Mira, ahí está, toda la gente ¡Habla, habla! ¿Cómo vas acá? ¡Ah! ¿Qué vas acá? ¡Cu! ¡Ah! ¡Cu! 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 ¡Cuero! ¿Qué hay que gozar? ¡Cuero! ¿Pero cuero? ¿Qué haces? ¿Qué haces en este antro? ¿Cómo que? Yo siempre estoy atrás de mi mujer ¡Pendiente de mi mujer! ¿Y tú qué haces acá? ¡Ah! ¿Qué te haces acá? ¡No! ¡Ah! No se desgracien la vida por mí Amor, escúchame No cuero, no No bajes a ese nivel, no Escúchame, mi amor, por favor No, no, no Quiero que me digas si te falta algo Sí, le falta cariño Eso es lo que le falta Cariño ¿Quién te va a ver en este tirote? ¡Ah! A mí no me... ¡No, no! A mí no me toques ¡Ah! A mí no me toques ¡Ah! A mí no me toques ¡Ah! Buenas Buenos días, señora Dios mío Primera vez en mi vida Que veo a una chica tan hermosa ¡Ah! 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 ¡Ya no me dio la chica tan hermosa Señora Señor santo Por su perdida ¡Ah! ¡Dios mío! Eh... ¿Estrañas a los chicos? ¿A los chicos? ¿A qué chicos te refieres, por favor? A los chicos A los chicos del Yo Si Soy A los chicos del Yo Si Soy Mira, ni locos Ni me mencionas esos tipos Mira, ese es el pene ánfora Este pene ánfora se caracteriza Porque en vez de tener un ojito Como un pene normal Como el que tenemos nosotros A ver Este tiene una ranura Entonces elijo la pulsera verde La pulsera verde Porque se fue ahí dispuesta a todo ¡Ja, ja, ja, ja! Una cara de bandida, Cristina ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, 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 oye!